Hola, muy buenos días mis amigas y amigos, como se encuentra el día de ahora, espero que se encuentren gozándonos de un hermoso y bonito amanecer, que promete ser bendecido y en victoria, ok, entonces nada, y aquí invitándolos a que me acompañen a preparar un rico y delicioso desayuno, al estilo americano, ok, prosigado. Gracias. Estoy preparando el agua para el café. Gracias. 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 Vamos a hacer un desayuno americano. ajájole aleificación. y entre el perro voy a bajarle a esto porque ladras como del el video y y No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no y le vamos a incorporar sal y pimienta 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 Gracias. 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 Si son pasadas por mí, bienvenida sea para ti. Gracias. Para mi hija Mayra Jovelina de Reyes. Gracias. Gracias. Nos bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro. Por los ángeles cantan en oro, por los años que vamos a cumplir, Las estrellas se misten de gala y la luna se llena de enganto, al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Ha habido de todo, miren, real, y hecho con mi corazón también. ¿Veis? ¿Veis? No, 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 no. No, 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 no. Celebremos con gusto, Señor, este día de placer tan dichoso. que en tu sábado te encuentres gustoso y tranquilo que el corazón mi bebé que es feliz en el mundo sin que nadie perdure tu mente te pondremos un laurel en tu frente, unas conchas y perlas de más Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la frenta que adoro hoy les ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir las estrellas se visten de gala y la luna se llena de canto al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que a mí ya pasó celebremos este día tan dichoso tus amigos, parientes y yo celebremos con gusto señores este día de placer tan dichoso que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón son ¡Gracias! 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 ¡Vamos a calentar el cafecito! ¡Ven! preparándolo para los tamales vamos a salir a buscar las hojas y como siempre va a salir un ratito porque ven que esto no he comprado de la bendición de que me da las personitas no es que mi hija las ha comprado pero así que tengo que hacer todavía tengo que salir a la calle con la voluntad de papá Dios quita la carne para hacer los tamales carne y pollo no me va a salir a sus no me va a salir a la calle que me va a salir a la calle y no me va a salir a la calle es que me va a salir de mi Gracias por ver el video.